¿Eres el entrenado de Héctor Garza o qué eres, Héctor Garza? Por la invitación, te falta mucho y mucho para que digas así como Héctor Garza. Los Garza no se le rajan a nadie. ¿Se quiere enfrentar a Wagner? Me muestro, ¿no? Para mí es un payaso, un payaso de la televisión. La dinastía Wagner tiene que ser la número uno aquí y en China. Y vamos a limpiar de esta ciudad a los payasitos. Nosotros hemos sido 16 veces campeón mundial. Dr. Wagner III, ¿qué gran nombre tienes? ¿Qué pantalones tienes para tener ese nombre y no hacer nada? Si mi sobrino habló, yo aquí estoy para respaldarte también. Tú, Humberto, has apoyado al hijo del ninja, así es que atenta a las consecuencias. 22 de febrero, en la Arena Coliseo, tu familia contra la mía.